¡Suscríbete al canal! Quiero ser Jack Spierre, Romeo y Julieta, versión libre. Para nosotros sería un orgullo poder producir eso, Romeo y Julieta. Mirá que la dirijo yo, ¿eh? ¿Qué pasa, Gabriel? ¿Sabés la letra? Sí, claro, la misma. ¿Sabés la letra? Sí, 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 sí. Soy nuestro protagonista. Si hacemos Otelo, soy Otelo. Si hacemos Hamlet, soy Hamlet. Si es Romeo y Julieta, deduce. ¡Muy bien! ¡Muy bien!